Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9 titulares. Hoy comienza el ciclo de conciertos de órgano. El vino real castelo se lleva la medalla de oro en un concurso alemán. Comienza la fiesta de la vendimia en rueda. La Cuchara de Jaime te invita a que vengas a conocer nuestra gastronomía. En un lugar privilegiado, del centro de Olmedo, se sitúa nuestro maravilloso restaurante, rodeado de jardines y en un edificio con cinco siglos de historia. Ven a disfrutar de la alta cocina del chef Jaime Díaz. La Cuchara de Jaime descubre el sabor de lo auténtico. En la Plaza de San Julián número 2, junto al Palacio del Caballero de Olmedo, restaurante La Cuchara de Jaime. La Iglesia de San Miguel de Medina del Campo ha sido la encargada de deleitarnos con el primer concierto de órgano, Versos, Hechos, Notas. Estos conciertos están dentro de las actividades para conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a realizar desde la Mancomunidad Tierras de Medina, junto con lo que es el Ayuntamiento de Medina del Campo, pues en relación al quinto nacimiento de Santa Teresa. Como bien sabéis, bueno, pues a lo largo del año van surgiendo actividades, van surgiendo proyectos y van surgiendo iniciativas, con lo cual nosotros siempre buscamos pues esa posibilidad de hacer todo ese tipo de actividades que en este caso, por ejemplo, pues tiene un carácter cultural, un carácter turístico y un carácter yo creo que muy interesante pues para todos los ciudadanos de aquí de la comarca porque es una de las actividades principales con el tema de las ciudades teresianas, la ruta a huellas de Teresa, bueno, pues un montón de actividades que se están realizando en eso. Nosotros nos queríamos sumar ahí pues con ese ciclo de conciertos de órgano que mañana jueves va a empezar aquí en la Iglesia de San Miguel Arcángel y que yo creo que va a tener, bueno, pues mucho interés y mucha repercusión porque pues a lo largo de todos estos años hemos ido haciendo, pues como bien sabéis, ese ciclo de órganos que hemos hecho por los pueblos de aquí, de la Mancomunidad, de Tierras de Medina y que la verdad es que ha suscitado pues mucho interés y ha tenido pues entre los especialistas en tema del órgano pues mucha aceptación porque hay que ver que han venido pues muchísimos organistas de todas las partes de España pues a este ciclo y yo creo que es uno de los más conocidos y en eso pues nos estamos basando un poco en realizar esta actividad. Las bodegas Castelo de Medina situadas en la localidad de Villaverde de Medina han obtenido el mayor reconocimiento en el concurso alemán Mundus Bini 2014 por un jurado internacional en la edición del verano 2014 otorgándole la medalla de oro y una de plata a dos de sus vinos. La medalla de oro ha sido para la Real Castelo 2013 siendo un vino blanco joven elaborado con un 85% de variedad de verdejo y un 15% de soviñón. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Hoy jueves ha dado el pistoletazo de salida a la fiesta de la Vendimia en Rueda. Mañana viernes habrá a las 6 de la tarde un desfile de moda y a las 8.30 un concierto de música a cargo de la soprano Laura Sabatel y al piano Óscar Lobete en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y ahora nos vamos con los titulares de prensa para saber qué dicen de Medina del Campo y su comarca. La voz de Medina Digital nos dice la edición de verano Mundus Vini 2014 premia con una medalla de oro al Real Castelo 2013. El día de Valladolid nos dice dos imputados por destrozar un coche tras un atercado entre clanes en Nava del Rey. Y el norte de Castilla nos dice que una profunda borrasca atlántica deja Castilla León bajo la lluvia.